La Mishnah Las 18 brajot, es decir, la persona en cada tefilá tiene que hacer el Shmona Esre, lo que nosotros conocemos como la Amida, se llama Shmona Esre por las 18 brajot. Pero hay que saber, ya los comentaristas dicen, de que realmente nosotros no decimos 18 brajot, decimos 19 brajot, y eso es, después de que Rabán Gamliel dijo esto, se agregó en Yavne una brajá más, que es la brajá 19, que es la brajá de la Malchini Maltitikva, La brajá que hablamos con respecto a que Hashem se ocupe de los Kofrim, y sale que son 19, pero pasó a ser parte integral del Shmona Esre, y hay que saber, como ya dijimos en otras ocasiones, De que todo lo que Jajamim dicen, es no solamente para ese momento, sino que queda también para después, incluso que tienen algo revelado, que nosotros supuestamente entendemos el motivo, Pero seguro que hay muchas más cosas secretas, las cuales están ocultas. Vamos a dar por ejemplo acá un indicio, que ya el Ben Ishkai, en Parashat Mishpatim, en el Yanar Rishoná, Hacel dice que las 19 brajot, hasta tal punto son tan importantes, Que si agarramos los 3 amidot del día, son 19 brajot, por 3 nos sale 57, que es Gematria Zan, Zan es de que Hashem da abundancia y alimenta a todo el mundo, Hashem Zan, y eso viene a decirnos de que Bishud, y gracias a las 19 brajot que decimos todos los días, 3 veces por día, Nosotros despertamos esta amidah, que se llama Zan, de que Hashem, Zan es 7 y 50, Zain es 7 y Nun es 50, sale 57, Y despertamos esa amidah del 57, que es también nada más y nada menos, que la Gematria, el valor numérico de los dos nombres sagrados, de Akadosh Baruj Hu, Kel, y Yud Kei Babkei, Kel es 31, y Yud Kei Babkei es 26, también sale 57, esto es solamente para ver hasta donde llegan las palabras de Hashem, de todas maneras, Rabán Gamliel dice, de que todos los días hay que hacer Shmonaise, hay que decir las 18 brajot enteras, pero Rabi Yoshua, Rabi Yoshua dice, Y a qué se refiere esto, hay acá dos opiniones, tenemos una opinión que nos dice, de que lo que Rabi Yoshua vino a decir, es que en las 3 primeras brajot y las 3 últimas brajot, seguro hay que hacerlas completas, pero todas las de las mitad, que son todas brajot en las cuales nosotros pedimos cosas, no hace falta que sean enteras, sino que me en Shmonaise, como si un poquito de cada cosa, o sea, hay dos opiniones, hay quien dice de que es solamente el principio de la brajot y se finaliza, y así en cada una de las brajot, y hay quienes dicen de que no, de que se hace una sola brajot que se llama brajot de Abinenu, Abinenu es una brajot larga, la cual incluye todas las brajot del medio en una sola brajot, y concluye con Baruj Hatayem Shomea Tefilah, se empieza a decir, ustedes van a ver en las Mishnayot, cada uno tiene ahí el nusaj entero, el texto completo de cómo es la brajot, la brajot se llama Bilkat Abinenu, y esto es lo que viene a decir Rabi Oshua, de que la persona tiene que hacer en las del medio, las 3 primeras completas, 3 de última completa y las del medio, una sola brajot entera, que incluye un poco de cada tema, y se termina Baruj Hatayem Shomea Tefilah, o como dijimos en la otra opinión, que es el principio de cada brajot y el final de cada brajot, pero corto, no la brajot entera. De todas maneras, estas son las dos opiniones, viene Rabi Akiva y dice, Rabi Akiva Omer, Si la Tefilah la tiene rápido, no se confunde, le sale rápido la Tefilah, la tiene en la punta de la lengua, le sale rápido la Tefilah, Y si no, ahí sí, como Rabi Oshua, me en Shmona Esre, solamente como Shmona Esre, y la Alaha queda como Rabi Akiva, que en realidad la persona si puede, y si sabe la Tefilah tiene que hacer Shmona Esre completo, por supuesto, Shai Esre 19, no 18, y si es un momento que no puede, es un momento de T'Hak, un momento que está apretado por alguna situación, las cosas hay que verlas mejor en la Alaha, pero de todas maneras, en algunas ocasiones, si se le permite decir, Ben Shmona Esre, que es la Tefilah esta corta, o Abinenu o la otra, pero más que nada los Poskin van para el lado de Abinenu, y, pero, incluso, que le pueda hacer esta Tefilah Men Shmona Esre, solamente en los días normales, pero cuando son los días de invierno, en los cuales hay que pedir, meten tal o matar, en la Brajá de Birkata Yanim, hasta ahí no sirve, porque ahí no entra en Abinenu, no hay lugar para meter ese pedido, y es importante pedir Brajá, pedir el Geshe, pedir la lluvia en los días de invierno, y también en Motzei Shabbat, que hay que decir, Abdalá en Jonen Adat, tampoco hay lugar en esa Birkata Bineno, entonces en esas dos ocasiones, o en el invierno, o en Motzei Shabbat, ahí sí, no se puede, hay que hacer el Shmona Esre completo, con esto concluimos la Mishnah Gimel, Brajá Batzlája.